¿Cuáles son las opciones que les están dando como salida? ¿Quién se hace responsable de esto? En fin, situaciones que hacen a la vida cotidiana y a la solución inmediata de quedarte sin casa. De un momento para el otro. Es una locura. Y estamos con el ingeniero Edgardo Castro, inspector de la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Hay una nota muy interesante en página en el día de ayer, una entrevista, Edgardo, en donde Edgardo justamente hacía mención de unas cuantas cosas que hacen a las inspecciones, en fin, irregularidades. Comentabas que en un año 13 situaciones no tan graves, pero podrían haber llegado a hacerlo en cuanto a emergencias vinculadas a obras linderas, edificios o casas ya construidas, ¿verdad? Mirá, te corrijo, porque en realidad con un grupo de colegas empezamos la investigación después del derrumbe del gimnasio. Sí, que... Que hubo tres muertos. Exactamente. Días después fue el derrumbe de Beara. Y acá tengo otros más, que tengo el machete porque son tantos que no me acuerdo, donde también hubo otros 7, 8 muertos más. Todos fueron graves. Y hubo accidentes y no pasó a mayores. De casualidad. O sea, esto es una situación mucho más grave de la que aparentemente significa esto. Porque esto realmente fue más que sacarse la lotería dos veces seguidas. Esto fue un milagro. A ver, de todas maneras hay una persona, está un pobre hombre, Sidro, que la familia está desesperada porque seguían adelante con la demolición y esta gente pidiendo por favor que no hagan laburar la grúa hasta que por lo menos encontraran y chequearan y verificaran que este pobre hombre no estaba abajo de los escombros. Sigue sin aparecer. Lo cierto es que dan testimonio a todos que tenía problemas motrices, problemas de audición. El portero dice que, porque además el encargado de desalojar todo fue el portero a las corridas en los del pasillo. O sea, todo fue surrealista. Todo, todo. Y además yo... Al contrario, un testimonio de tu asistente, por favor. Sí, viste que estas situaciones las vive siempre con un grado de compromiso, pero cuando además, digo, te llaman y te... O sea, la verdad es el mensajito. El primer mensajito fue, no se preocupen, estamos bien. ¿Qué pasó? No, y era no se preocupen, estamos bien, pero no tenemos nada más en el mundo, digamos. Una asesora, abogada, que escrituró su casa hace un mes atrás con su novio, llevando todas sus cosas a su casa nueva, festejo, todo el mundo contento por la casa nueva. Y perdió todo, pero todo es el DNI, es el salero, el DNI, los libros, el título, los recuerdos. Pero eso se puede reponer. ¿Quién le paga la casa? Sí, pero yo creo que... ¿Quién le paga la casa? También, tampoco se puede reponer. Y yo digo, ojo, porque una tragedia no es solamente cuando muere gente. Digo, no, cuando no podés continuar al día siguiente con tu vida cotidiana, también es una tragedia, ¿no? Esta sensación de colapso de la vida, que significa hoy, ella, después de tres días, finalmente hoy, del gobierno de la ciudad, la llaman, porque nunca hicieron un registro de quiénes eran los evacuados, para ver si necesitaba algo, ¿no? Tres días después. ¿Y a todo esto ella, que en la calle? No, no, a todo esto ella en la casa de amigos y con todo, digo... Pero y si no tenés amigos. Y si no tenés amigos, el gobierno de la ciudad mandó a alguna gente a unos paradores, la gente se negaba, eran unos paradores, porque hay gente que vivía en su departamento allí, no tiene la idea de cómo es pasar una noche en un parador. El gobierno de la ciudad tiene recursos para atender situaciones de emergencia en condiciones de vulnerabilidad. O sea, cuando esto sucede en una villa, en un hotel, en lo que fuera. Pero cuando sucede esto en la clase media porteña, digamos, no hay nada preparado. Y la verdad es que hoy sí hay una cosa, esta cosa muy macrista de los psicólogos que te atienden y qué sé yo. Entonces, era, bueno, si querés, hoy fue finalmente entrevistarse y decía, ¿qué querés? El DNI, le empezó con cosas prácticas. ¿Qué hago con la FIP, por ejemplo? No tengo ningún papel para presentar, para rendir, ingresos brutos o lo que fuera. Me quedó todo adentro. Las facturas, el título, qué sé yo y todo lo demás. No hay ninguna solución para ninguno de estos temas, salvo remedios, pañales, las cosas que sirven para otro tipo de situaciones, digamos, pero no para estas. A mí me parece que cuando hablamos de inseguridad, estamos hablando de estas cosas. Digo, esto sucede mucho más seguido en la Ciudad de Buenos Aires que las muertes por homicidios, digamos, o por asaltos, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no es mayor sensación de inseguridad que te estén excavando al lado de tu casa. Hiciste una cantidad de denuncias, como habían hecho muchos de los habitantes del edificio. Ellos escuchaban sonidos. Ellos escuchaban sonidos. Hicieron denuncias y finalmente el viernes el portero le tocó el timbre, vivían en el noveno piso y les dijo, bajemos, se está cayendo el edificio. Y bajaron todos y recién ahí apareció la Guardia de Auxilio. Hablábamos de milagro, ¿no? Milagro porque en principio no hubo víctimas fatales, se está buscando una persona, con lo cual hay cierta incertidumbre en torno a eso. Pero la pregunta es, ¿es un hecho fortuito o hubo situaciones que contribuyeron a que esto se produjera de esta forma? Yo creo que es un cóctel tremendo que tiene que ver con, no quiero decir palabras, con el modelo de ciudad, pero es esto. Acá hay, al frente de la ciudad de Buenos Aires, un ingeniero experto en construcción, amigo de los lobbies de la construcción, que tiene una visión del modelo de crecimiento de la ciudad ligado a la construcción mercantilista. Porque esta cantidad de construcciones que hay en la ciudad de Buenos Aires, algunas son por el déficit de vivienda, muchísimas no tienen nada que ver con el tipo de déficit de vivienda que hay en la ciudad de Buenos Aires, no sabemos quién va a comprar nunca estas casas. Lo que hay es una construcción indiscriminada en busca del lucro de determinado grupo empresario. Negocio. Edgardo, vos trabajás, ¿estás tremendamente atorado? ¿Estás pasando lo horrible o podés hablar? No pido caramelo, por el cambio de temperatura. Vos trabajás en, sos inspector de la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, ¿conocés cómo se manejan desde adentro? Soy de las entrañas del sistema. Bien. Recién preguntaba Mariana, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué viene pasando tanto? Yo creo que es más grave que lo que dice la legisladora. Porque es cierto, debe haber un modelo que yo políticamente no iba a meter, yo soy más técnico en la cuestión, sino que hay una mecánica de saberse quién pueda, de falta de profesionalismo, de falta de responsabilidad para con la sociedad neta, porque esto es muy grave, de falta de, concretamente, de idoneidad en este aspecto, falta de habilitaciones profesionales para hacer esto, y que llevan a esta conclusión. Es decir, a ver, nosotros empezamos con otros colegas la investigación desde el punto de vista del derrumbe del gimnasio. Cuando vos ves la pericia policial del derrumbe del gimnasio y dos o tres actas que siguen para atrás, cualquiera se da cuenta y decís, miren, muchachos, acá algo no funciona bien. Pero es el gimnasio de Villa Urquiza. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Tomamos como punto de partida, decimos, mirá, del 9 de agosto del año pasado al viernes hubo 13 derrumbes. ¿13? Sí, para los guineces. ¿Y es porque se controla mal lo que se está demoliendo en alguno de los edificios linderos? Mira, yo te diría que a veces actúa como zona liberada, evidentemente, porque hay ciertas cuestiones que, a ver, hay una situación de mucha irregularidad en un montón de cosas que da para hacer 50 programas. A ver, yo soy inspector, yo soy ingeniero en seguridad. Si voy a ese lugar de esa obra, necesito pararme de frente de esa obra, caracterizar el problema, ver que se está excavando, me tengo que penetrar con ese problema. Ahora, si me dan 10 flexiones por día, para visitar 10 obras, donde hay que ser récord en los 100 metros llanos, hacer 50 flexiones por día y 80 abdominales, pero la verdad que somos todos medio jovato y la verdad que nuestro estado atlético es deplorable. Entonces, ningún inspector puede subir 10 obras o 5 obras en un día. ¿Qué hace? Hace actas. ¿Y en este caso, en este caso, por qué ocurrió lo que ocurrió? Según tu opinión. Mira, yo no pude verlo porque cuando me fui a tratar de enterar no podías acercarte a más de dos cuadras. Pero aquí hay una cuestión que es muy concreta. Haya visto o no haya visto la obra. Cuando el profesional presenta una documentación para que sea avisada para iniciar la obra, tiene que tener una serie de recaudos y prevenciones para que esto no suceda. ¿Correcto? Es decir, yo soy ingeniero, me pongo a excavar y me puedo encontrar desde una momia de Totankamón hasta, no sé... Refugio nuclear. Un refugio nuclear. Y tengo que tener... Si veo que empieza a excavar y aparece algo raro, tengo que empezar a tomar las prevenciones. Ahora, si lo dejo en manos de una empresa que simplemente excava, y si excave a método esto, el tipo excava. Si saca un dinosaurio... La verdad que no lo sé, pero independientemente de cómo fue todos esos detalles que son discutibles y subopinables, aquí hay una realidad que es concreta. A ver, si yo, como inspector, llego a un lugar y me encuentro con semejante caracterización del problema, me tengo que enfrentar con el problema. Si tengo que ir a 20 lugares, conclusión, simplemente lleno papelitos, hago actas, no hago inspecciones de seguridad y higiene, ¿se entiende? Eso es lo suficiente. A ver, ¿te puedo agregar algo? Porque a mí me parece que hay dos temas más. Digo, primero que hay una ley que no se está cumpliendo. Nosotros después de los primeros derrumbes, el año pasado en la legislatura, votamos una ley por la cual los inspectores tienen que ir en el momento en el que se hace el pozo y la excavación, porque todo lo que los expertos nos empezaron a decir es que este tipo de obras diferentes a las antiguas, de torres más grandes y todo, tienen un problema central con el momento de las excavaciones que por esto no nos derrumbe. Entonces, hay una ley que dice que tienen que ir a inspeccionar en ese momento, cosa que no se hizo. O lo que es peor, que como dice, fue alguien y miró y dijo está todo bien. Al día siguiente se cayó un edificio, con lo cual el que fue y miró y dijo está todo bien, hay algo que no vio. Pero además, digo, también hay que decirlo, hay un sistema de corrupción ligado con la agencia de control comunal, por el cual se aprueban planos, se aprueban obras, se aprueba todo muy rápido, que en este momento está siendo investigado en una gran causa judicial que tiene el juez Ramos Padilla, por el cual tuvo que renunciar, la agencia de control comunal tuvo que renunciar ya el presidente, el director de fiscalización, hace dos semanas renunció a la directora de fiscalización y control, pero además pidió la eximisión de prisión, porque está acusada de delitos gravísimos en esta causa, hay escuchas telefónicas donde se muestra todo un sistema por el cual se pide plata para habilitar, para habilitar desde boliches hasta construcciones, digamos. Entonces, digo, este es el cóctel. Digo, el cóctel es el lobby de la construcción que forma parte del gobierno de la ciudad, la ausencia completa del control del Estado en los controles y la corrupción de la agencia de control gubernamental. Bueno, pero es que es ahí donde yo apuntaba también, digamos, con todo esto que vos sumás, mi razonamiento básico es, me estás contando, Edgardo, que fueron 13 los derrumbes, no sé cuál, la cantidad de muertos, yo no puedo creer que todo continúe como si nada, digamos. Mirá, te voy a hacer un planteo, esto lo quiero decir y me hago cargo de lo que me toque. Antes del derrumbe del gimnasio, yo lo fui a ver a Ibañez por toda una problemática de este tema. ¿Ibañez? ¿Quién es? Que es el actual director de la agencia de control comunal. De control comunal. Porque fuimos a ver al ministro, nos recibió él y fuimos a plantear toda esta problemática que surgió en nuestro sector. ¿A qué ministro? Al ministro de Desarrollo Económico. Ok. Ah, sí. Nos atendió el señor Ibañez como asesor. Le planteamos toda esta problemática con lujo de detalles. Nos pusimos a disposición. Le dijimos que había mil cromañones en la puerta de la calle, que estaban los profesionales adecuados, que había que ampliar la mecánica y los métodos de intervención y profesionalizar la cuestión. Porque tengo un planteo muy sencillo para que tengas una idea. Yo estoy en la Dirección General de Protección del Trabajo. El 50% de los trabajadores en mi secretaría están precarizados. Entonces, si vos me decís cómo un inspector precarizado con un contrato en la cabeza va a poder realizar un acto de policía respecto a una clausura o intimar o generar un efecto policial sobre el inspeccionado. Y el Estado tiene ganancias ni el inspeccionado ni el inspector. Conclusión, la Cámara Número 1 en los contencios administrativos dijo, señores, esas actas son nulas de nulidad absoluta. O sea que si la población le reclama las multas que le aplicó la Secretaría de Trabajo hay que vender la ciudad para devolverle la plata al contribuyente. Entonces, en ese marco de desastre, de precariedad laboral que la propia organización, el propio organismo que tiene controlada la seguridad laboral tiene a su trabajar en esa condición donde su secretario fue advertido al señor Ezequiel Sabor posiblemente el lunes espero, el miércoles espero nos reciba para discutir también todas estas cosas que se ha comprometido que hacen parte de la Constitución y el funcionamiento del acto inspectivo con profesionales capacitados. Ahora, si vos avisás todo esto con un ánimo y pico de anticipación y el señor Ibáñez después de haberle avisado después del derrumbe del gimnasio del cual lo llamé por teléfono y me dio una cierta de contestaciones después se derrumbaba y tenemos y hay derrumbes más me parece que estaba en conocimiento de las cosas. Me parece. Gabriela, por ahí a mí se me pasó y no sé si desde el viernes a la fecha hubo alguna declaración del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o del jefe de gabinete Rodríguez Larreta la verdad por ahí yo no lo vi pero puede ser que haya salido. De Macri apareció una foto con casco que se supone que estuvo en el lugar y después el que está más a cargo de la situación es el ministro Montenegro de quien depende la agencia de control comunal y todos los organismos de emergencia de la ciudad. Ellos insisten en tratar de echar toda la culpa sobre los privados que evidentemente tienen responsabilidad en esto y están manejando la vida y los bienes de la persona con este tipo de negligencia o descontrol. Ahora, yo no le voy a cambiar ojalá uno pudiera trabajar sobre la moral de los privados. Uno desde el Estado lo que tiene que hacer es frente a esas situaciones poner más Estado y poner más control. Existe en ese momento en la Ciudad de Buenos Aires un lobby de la construcción que construye y construye permanentemente. Tenemos muchas discusiones en la legislatura porque los vecinos vienen por las torres de Caballito y ahora están haciendo todo este mega complejo quieren hacer el nuevo barrio Santa María y la ciudad deportiva de La Boca que es una ellos le dicen la Dubai Criolla y en realidad es una pequeña ciudad adentro de la ciudad con lo cual todo esto se está haciendo sin ningún tipo todo esto de construcción y de crecimiento y de voracidad de parte de los empresarios se hacen con un Estado que cada vez se debilita más porque tiene a los trabajadores precarizados porque tiene como y corrupción adentro porque no tiene una visión clara sobre cuál tiene que ser el rol del Estado en estas situaciones. Entonces van ponen la cara dicen atendimos a la gente hacen la cosa mediática de estuve acá yo cumplí y la verdad es que yo decía hoy me decían bueno no sé yo no conozco a otro gobierno que se le hayan caído tres edificios no sé cuéntenmelo algo está pasando en la ciudad de Buenos Aires que de alguna manera nos tenemos que hacer cargo porque no puede ser casualidad y es como cuando Menem decía las casualidades permanentes bueno las casualidades permanentes se encontró con todos los que le tiran abajo los edificios Macri evidentemente hay una ausencia del Estado muy fuerte vamos a seguir hablando del tema del bloque que viene hacemos una pausa cortita no te vayas ya venimos